Que ya no sé cómo decirte mirándote a los ojos gay Quiero tenerte en la mañana tomando café Panamá me regaló la sonrisa de usted Pequeñita morenita, tú mi mezcla favorita Y es que llevo hace más tiempo Tengo mucho para darte desde aquel momento Este punchline que te traigo tiene el argumento En las cajitas hay un anillo y mucho sentimiento Así que mami, casémonos mañana por Miami Es que no aguanto las ganas de ella Si quiere casémonos en Marbella Recorriendo el mundo, viajando a las estrellas Así que mami, casémonos mañana por Miami Es que no aguanto las ganas de ella Si quiere casémonos en Marbella Recorriendo el mundo, viajando a las estrellas Es que cuando tú sonríes tú no es más talento Yo era distraído, me ha hecho más atento Por notar cada lunar que existe en tu cuerpo Tengo mis razones para ti, no puedo evitar pensarte Es que cuando te desnudas a cesarte Dios nunca se equivoca y tú eres eso Perfecta de la cabeza a los pies Esa carita me enamoré Sin buscarte te encontré y cuando menos lo creía Esa curva hicieron que perdiera la vida Me traje contra tus labios, nena, ¿quién lo diría? Quiero tenerte pa' toda la vida Así que mami, casémonos mañana por Miami Es que no aguanto las ganas de ella Si quiere casémonos en Marbella Recorriendo el mundo, viajando a las estrellas Así que mami, casémonos mañana por Miami Es que no aguanto las ganas de ella Si quiere casémonos en Marbella Recorriendo el mundo, viajando a las estrellas Ya no nos quiero que pases más tiempo Tengo mucho para darte desde aquel momento Este punchline que te trajo tiene el argumento En las cajitas hay un anillo y mucho sentimiento Aquí no me Kent algunos No, no peces más en Marbella No, 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 no Lo ves Preferí más en Marbella Vale, boj� Y que aparecí más nada Leví más,飛ví más Abr verse 하기 lis Gracias por ver el video.